Ok, primero vamos a cortar la de atrás, ya que necesitas unas tijeras profesionales y tenemos que cuidar, ok, aquí vamos, creo que estamos aquí por eso también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, pues, como ven, yo creo que hicieron distintas. Así que les, vamos a cambiar nuestro look con esto. Vamos a abrirla desde aquí, quiero enseñarles. ¡La máquina! ¡Miren qué bonito! ¡Oh, baby! ¡Oh, yeah! Y bueno, con esto cambiaremos nuestro look en un segundo. Esta es la tapa de protección y, bueno, hay que ver esto y el cable viene asegurado. ¡Escuchen eso! ¡Mmm, delicioso! Así que vamos a cortar estos chinos. ¡Famines! Vamos a abrir los tips para el corte de cabello. ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Turbo! ¡Sí! ¡You can do it like this! Ok, me make fun Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.